Esloras, vas a ver barcos El grupo Propeller en Argentina es, entre otras marcas, importador de SIDU Es una de las motos de agua más reconocidas en todo el mundo Hoy en Esloras te vamos a presentar una nueva moto de agua 2023 Es la versión GTI SE de 170 HP La vimos navegar en nuestro Delta y acá en Esloras te contamos todas sus características Estamos arriba de la GTI SE 170 Esta moto que tiene como característica principal Bueno, primero, a diferencia de la GTI 130, tiene más caballaje Además tiene un nuevo casco de Politec que lo hace mucho más liviano Y mejora mucho más el rendimiento a altas velocidades Esta moto en particular viene con un equipo de audio con conectividad Bluetooth Tiene controles acá para poder estar mientras que uno timonea Poder modificar la música, subir y bajar el volumen acá al lado, a la izquierda Viene con tres asientos muy cómodos para poder manejar Como comando para timonear, la moto es muy sencilla Tiene el botón de prendido acá y apagado Viene con el sistema IBR, ya muy conocido en las motos de agua SIDU Es el freno inteligente y marcha atrás Que se presiona con el gatillo izquierdo Y acelerando se genera la reversa Cuenta también con un modo lento de nueve velocidades Muy sencillo para maniobrar dentro de las marinas Además cuenta con IBR y modos eco, sport y normal Esta moto está muy buena en un sentido en que no es el tope de gama Sino para los que son amantes de la náutica Lo que les gusta mucho sería navegar con familia Y pasar tiempo en el agua es ideal Ya que tenés potencia Uno puede tirar a gente haciendo wake o esquí acuático SIDU trae una línea de accesorios que se llama SIDU Link Que son todos accesorios originales exclusivos de SIDU Esto puede ser por ejemplo un tanque de combustible auxiliar Que van agarrado a cada popa de la moto Justo en esta unidad estamos con una heladerita de Link Que se amolda perfectamente y es imposible que se salga También trae el Ski Pylon El Ski Pylon es una especie de palo que se enrosca en una tapita que hay atrás Y tiene distintas alturas que se van amoldando según la altura de la persona que hay Esta moto es muy confortable en términos de espacio Tenemos acá una guanterita principal En donde se puede guardar el teléfono celular Las llaves, billetera Mismo una botella de agua, los anteojos, lo que fuera Y lo que tiene muy de bueno es que viene con otra guanterita hermética Así no le entra agua a los objetos más importantes Por otro lado tenemos acá una guanterita En donde pueden entrar chalecos salvavidas, defensas, cabos Y también tenemos el acceso al tanque de nafta que es de 60 litros Nosotros somos Grupo Propeller Somos los representantes oficiales de SIDU en Argentina Contamos con distribuidores oficiales de la marca En todo lo largo y ancho de la Argentina Así que depende de donde uno se encuentre Tiene su concesionario cerca ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Cápao. Ch intelligente. Gracias.